Este tema es hecho por aquí su servidor, Francisco Rivera Mendoza. ¿Qué? ¿En serio? Emily, ¿cómo que otra vez estás embarazada? Pero me voy ahorita volando a Bruce Berry. Corrió antes, saqué 600 de la cartera. ¿Qué? Ni modo. Y mira, sigue subiendo mi cuadro de la América porque sabes que a lo mejor este año sí van a llegar a ser campeones. ¡En tus sueños, Guilo! ¡Viva las pirrias! ¡Viva las pirrias! Yes follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Francisco Rivera Mendoza, al escolio Mendes Solo le quiero felicitar O hace un año haber eliminado y vencido a los últimos monstruos Ahora viven de la calabaza Pero ese no es un problema Fue un gusto La verdad lo hice en TheFixPro Nos vemos Francisco Hasta la próxima Feliz Halloween Elegante a jugar de charro Color negro O detalles de oro o plata Haber visto a Chupacabras cruzar por su ventana Con aspecto parecido a la de un El tema que tocaré es acerca del hombre lobo ¿Ustedes creen en el hombre lobo? A ustedes La leyenda del jinete sin cabeza Es muy interesante Es en realidad un cuento ficticio En buena medida Por la influencia histórica De las religiones judio-cristianas Jeffrey Dahmer ¿Quién es? ¿Y por qué es tan famoso? En total fueron 17 víctimas desde 1978 Cosas religiosas En realidad fueron temas sugeridos por el público en ese momento E hice en aquel entonces Lo mejor que pude En el 2022 En este video Incluimos nuevos sitios Nuevas fotos De páginas de páginas en la deep web Como informe a los múltiples de otra dimensión Y que se presume hoy en día De su existencia ¿Ustedes creen en los extraterrestres? ¿En los ovnis? ¿Creen en ver que la leyenda no solo es de México Sino que la llorona se escucha en muchos países en el extranjero? Aquí les contaré Este escrito de la especialista en medio diablo Que se aparece en los bailes O en las discotecas en México Esta leyenda Es muy vieja Y se ha contado en diferentes... Pero este año gracias a Dios Todo salió bien Y salió de maravilla Y ojalá que el próximo año Pues también nos salga bien El próximo año También haré especiales de Halloween Celebrando el 10 aniversario De mis especiales de Halloween Pero pues no van a ser Muchos videos nuevos Simplemente van a ser Como unos videos remasterizados Que voy a estar subiendo De... De todo lo que he hecho De los videos más interesantes Que he hecho desde el 2014 Entonces nada más va a ser como una... Voy a subir videos Recreando situaciones Simplemente O subiendo los videos Que ya había subido anteriores años Simplemente para recordar Todos los videos más, más interesantes Y más destacados Que he hecho en mi canal en YouTube Pero de los videos Que voy a subir el próximo año Simplemente voy a subir videos Que ya había subido anteriormente De años pasados Perfectísimo Que ya había subido anteriormente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video